qué pasa loquito ay 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 qué gustito ay qué gustito qué gustito que eres un loquito que eres un loquito ay qué gusto ay qué guapo soy yo que soy muy guapo soy muy guapo yo mamá que sí guapo guapo ay 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 qué calor ay qué calor ay qué calor ya que te caes que te caes así así ay 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 Gracias.